No, 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 no sé si usted me tenga en su programa, Eduardo, si soy un inventor. No sé, no sé, tampoco. La verdad es que fueron palabras, fueron palabras de Juan Carlos Osorio. Lo que dice Mariano es cierto. Esa versión, inicialmente, de que dirige gratis, no solo me la entregó a mí, pero que dirige gratis, al menos el primer año, no la había escuchado, y creo que por confianza me la entregó. Bueno, debe reconocer a Eduardo primero para empezar a contar esa historia que no es como algunos medios están diciendo que Juan Carlos Osorio me buscó a mí. No, nos encontramos así como ustedes se lo han encontrado en diversos partidos, como Alemán haciendo planta baja se lo ha encontrado, como tanto se lo han encontrado, y empezamos a hablar, empezamos a hablar de la América, empezamos a hablar de la familia, empezamos a hablar de Selección Colombia, pregunta que yo le lancé y le dije, venga, profe, ¿cómo es el cuento que usted dirige gratis en los dos partidos que quieran? Julián, ¿en qué parte? ¿Dónde te lo encontraste? ¿En qué parte fue? ¿Cómo fue? En el estadio de Río Negro. ¿En qué parte? En el estadio de Río Negro. Él entró, llegó con el equipo, dejó sus cosas en el camerino, salió, e insisto, como costumbre uno se los encuentra y saluda. Llegué, me lo traje a un lado, tengo confianza con Juan Carlos Osorio, y empezamos a hablar, y le pregunto, venga, profe, ¿cómo es eso que dirigir dos partidos gratis? Y yo le me va diciendo, sí, eso es cierto, pero ojo, ojo, no solo dos partidos, y yo le dije, no, pero es que dos partidos son, es muy poco, y me dice, les doy un año, les doy un año gratis. Y yo, ¿cómo así que les da un año gratis? Sí, les doy un año gratis porque eso me crea a mí cierta ventaja ante los técnicos extranjeros que sé que van a buscar. Oye, el técnico es Reinaldo Rueda, sí, y mi respaldo y mi respeto, pero sé que van a buscar un extranjero, y ante los extranjeros yo tengo esa ventaja de que yo no voy a la selección por plata, sino por convicción, por ideal, y porque es mi sueño dirigir la selección. ¿Sí? Le dije, profe, ¿lo puede decir? Me dijo, usted verá, usted verá, dígalo. Y usted tomó la decisión de... Y usted tomó la decisión de hacer... No, 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 no. No, 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 es periodista, es periodista, no es amigo, es periodista primero, es periodista. Es periodista, claro que es periodista, no es amigo, es periodista, muy bien, Julián. Dijo que tiene cercanía con él, ojo, que el libro, yo no me lo inventé, le acaba de decir que tiene una gran cercanía con Osorio. Dijo él, yo no sé.